de la reunión a la que fue el evento de la Cámara. Sí quiero decirles que en la licencia, aquí en el Estado de Puebla, hemos generado las condiciones de un mismo parejo en todo momento. Inclusive cuando estuvimos dentro del proceso para la elección de la coordinadora o coordinador nacional, todo el comité se mantuvo muy al tanto de todo el proceso, en todo momento. En ese evento, fue un evento al que fue invitado, en el evento que se... Y nosotros lo que hicimos fue celebrar el triunfo de Claudia Sheinbaum. Discúlpenme, pero ¿cómo no íbamos a estar ahí? Celebramos el triunfo de Claudia Sheinbaum. Eso fue lo que hicimos. Ya lo que haya sucedido por algún grupo, yo no soy nadie para decirle nada a ninguna persona. Y lo que sí también les quiero dejar, pues claro, es que yo voy a donde me invita mientras siga generando ese mismo parejo. Ahorita vamos a empezar ya un proceso en el que se va a designar quién será la nueva coordinadora o el nuevo coordinador. Entonces, otra vez, nosotros como comité nos mantendremos muy al tanto. No podemos participar. Pero cuando nos está violando en un momento algún tratado, algún convenio que tengamos dentro del comité, siempre voy a donde me invito, porque yo creo que represento a todas y a todos los que tienen esta ideología y que quieren seguir transformando a su país y a su estado. Definitivamente. Muchas gracias.